hola amigos cómo están bienvenidos una vez más a su canal de en contraste con jose andrade sosa hoy tenemos un tema interesante del cual platicar y este tiene que ver con el internet más que venderles una idea en específico o decirles esta es la verdad absoluta lo que propongo es platicar del internet desde dos puntos de vista distintos ventajas y desventajas del internet primeramente vamos a definirlo el internet como ven en pantalla es una red de interconexión a nivel mundial en la cual dispositivos electrónicos tales como celulares tablets laptops computadoras de escritorio televisiones inteligentes y ahora con el internet de las cosas refrigeradores automóviles tazas y demás objetos se interconectan entre sí para crear la comunicación ustedes se preguntarán una taza en internet cuál es el propósito bueno pues resulta que existen personas interesadas en conocer desde un punto remoto cuál es el nivel de líquido que tiene la taza y la temperatura de tal manera que si tú le instalas a la taza los dispositivos electrónicos adecuados para este fin la taza manda información a internet y así cualquier persona desde cualquier parte del mundo puede obtener esta información existe un término que se llama la paradoja del internet la cual dice lo siguiente el internet te aleja de las personas cercanas y te acerca de las personas lejanas qué significa cuántos de nosotros hemos asistido a reuniones familiares con el propósito de reencontrarse entre nuestros seres queridos nuestros tíos primos sobrinos tenerlos a un metro de distancia y en lugar de comunicarnos con ellos que los tenemos cerca nos comunicamos con gente lejana físicamente a través del internet el internet más que revolucionar la forma de ver televisión la está desapareciendo y la va a desaparecer mis argumentos son los siguientes la televisión tradicional maneja horarios establecidos cosas que en el internet no suceden así los internautas de hecho pueden ver esos mismos programas televisivos sin límite de horario y es más no ver nada más un capítulo sino chutarse todo el programa otro argumento es que la televisión tradicional su contenido está limitado limitado a géneros como comedia drama deportes y noticiarios sin embargo con el internet aparte de esto tú puedes recibir información y capacitación para el empleo aparte de realizar videoconferencias otro argumento que doy es el siguiente la televisión tradicional maneja lo que es la comunicación unidireccional que significa los creadores de contenido de televisión mandan la información a la persona que lo está viendo al televidente y el televidente no se puede comunicar con el creador entonces la comunicación nada más va en una sola dirección sin embargo en el internet es bidireccional que significa la persona que crea el contenido mediante un canal de youtube puede recibir información de las personas que se suscriben o ver el video mediante el uso de chat y esto sirve por ejemplo en mi caso para conocer sus puntos de opinión para saber qué temas les interesan y poder mejorar la información y un último punto que doy como argumento de que la televisión tradicional va a desaparecer es que para crear un canal en la televisión tradicional solamente es decisión del dueño de la cadena televisiva sin embargo en internet cualquier persona puede crear su canal de youtube entonces por qué aún no ha desaparecido la televisión tradicional ah bueno pues esto es porque todavía existen televisiones sin conectar a internet existen muchas ventajas del internet unas de ellas son las siguientes gracias al internet ha cambiado la manera en cómo viajamos cómo nos capacitamos y cómo trabajamos con respecto a los viajes existen plataformas como airbnb google maps google traductor y vídeos de youtubers de viajes las cuales son las recetas perfectas para poder viajar con airbnb tú puedes reservar previamente ya sea un hotel o una casa al lugar a donde vas a visitar con google maps tú puedes llegar a cualquier parte del mundo sin perderte ya que esta plataforma te va indicando la ruta de manera gráfica y mediante el uso de voz con google traductor tú puedes comunicarte con una persona que no habla tu idioma le escribes o le indicas la oración al celular el celular la traduce y se la proporcionas a la persona con la cual quieres comunicarte y este ya lo hace en el idioma nativo entonces los barreras del idioma se eliminaron y por último con los vídeos de youtubers si quieres ir por ejemplo a nueva york previamente ves vídeos de un youtuber especialista en viajes los cuales te indican los lugares más baratos más caros más turísticos ya no viajas a ciegas el internet es una maravilla otra ventaja que tiene el internet es que ha cambiado la manera en cómo nos capacitamos anteriormente y aún la mayoría de personas considera que la información en youtube es contenido basura sin embargo en la actualidad existen muchos profesionales de su trabajo tales como carpinteros, herreros, mecánicos, electricistas, estilistas, joyeros, fotógrafos que dedican una parte de su tiempo a ejercer su profesión y otra parte a crear contenido en youtube lo mismo profesionistas tales como doctores, ingenieros, arquitectos, abogados, dentistas que al igual que los profesionales de su trabajo dedican una porción de su tiempo a ejercer su profesión y otra parte a crear contenido en youtube entonces como ven la información es de alta calidad yo en lo personal gracias al internet he podido aprender otro idioma me he capacitado en lo que es educación financiera y pues ya como mucho mejor mi esposa utiliza una aplicación que se llama de mi rancho a tu cocina las recetas son muy buenas y de hecho se las recomiendo y la última ventaja que tiene que ver que voy a mencionar porque son demasiadas tiene que ver con la forma en que trabajamos les voy a contar el caso de una vecina resulta que antes de la pandemia la vecina tenía que recorrer dos calles irse a la esquina con su carrito a vender hamburguesas con la llegada de la pandemia el gobierno le prohibió que siguiera vendiendo en la calle sin embargo ella pues buscó la manera de cómo subsistir pues resulta que le comentaron que en internet había aplicaciones para poder vender en línea se comunicó con sus clientes sus clientes le siguen haciendo pedidos y cuando le hace un pedido otro vecino llega en su bici y entrega el pedido entonces veo constantemente cómo está llegando el vecinito entregando las hamburguesas y esto le ha beneficiado a tal grado que independientemente que ya vaya a terminar la pandemia ella va a continuar trabajando en home office ahora si lo queremos ver en un ramo más industrial existen empresas que destinan a empleados para visitar a sus clientes en lugares lejanos más bien lo hacían ya sea para hacer pedidos para recoger dinero etcétera etcétera ahora gracias al internet pues esto ya no es así el empleado trabaja en su casa y todo lo hace a través de internet de tal manera que ya está más desestresado la empresa ahorra dinero e incluso yo conozco personas que en ocasiones van a la provincia a convivir con sus papás mientras siguen trabajando ya que todo lo hacen por internet entonces es una maravilla ahora vamos a hablar de las desventajas de youtube la parte oscura que tiene así como las ventajas son ilimitadas las desventajas también lo son vamos a mencionar nada más tres la primera existen personas malintencionadas que utilizan este medio del internet para cometer delitos realizar estafas y promover el suicidio entre niños y adolescentes las estafas funcionan de la siguiente manera con el propósito de robarte tus datos personales y bancarios la gente malintencionada te manda correos por ejemplo diciendo que tu computadora le acaba de entrar un virus dañino de tal manera que para poderlo desinfectar necesitas comunicarte con la persona que crea el antivirus te mandan un correo diciéndote que fuiste el ganador de un sorteo y que para recibir el premio hay que dar la información del domicilio incluso personas malintencionadas diciendo que son ancianos enfermos mortales tienen una enfermedad mortal por ejemplo el cáncer y multimillonarios y con el propósito de asignarte una parte de su herencia necesitan esa información en lo personal yo he recibido correos falsos de comisión federal de electricidad diciéndome que yo debo una cantidad mucho mayor a la que debía de tal manera que para poderlo arreglar me comunique con ellos me dan el teléfono y yo ya les proporciono mi información y otro tipo de estafa que en lo personal he tratado de más bien me ha llegado tiene que ver con que me invitaron a comer gratis a un hotel de cinco estrellas entonces me dijeron si vas a ir ok hay que reservar entonces cuál es tu nombre hay que tener cuidado con eso con el propósito ahora de que tú vayas al banco a depositar pueden manejar lo siguiente te invitan a que aportes a una fundación ya sea niños con cáncer o personas que han sufrido estragos de un huracán otra forma es por medio de amenazas diciéndote que tienen a tu familiar secuestrado y que vayas a depositar al banco ellos saben que tu familiar no se puede comunicar contigo en esos momentos ¿por qué? porque gracias a las redes sociales el familiar publica hola estoy aquí jugando fútbol hola aquí estoy en este lugar donde no puedo contestar entonces hay que tener cuidado con esto y un último propósito es que realices una transferencia bancaria los malintencionados o las personas maliciosas manejan lo siguiente lo primero es invitarte a un negocio te dicen que el negocio es bueno y que al inicio se requiere un poco de ingresos y que ya después se van a ver los beneficios o te ofrecen un trabajo un trabajo que para poder desempeñarlo adecuadamente primero te tienes que capacitar y esto tiene algún costo entonces cuidado con ese tipo de estafas respecto a los suicidios esto se da más en adolescentes como saben los adolescentes tienen esa necesidad de sentirse plenamente identificados y esa necesidad de permanecer a un grupo entonces en internet se da lo que se conoce como los retos de internet existen retos sanos desde que te invitan a aventarte un balde de agua helada para apoyar una fundación o para promocionar una creencia sin embargo personas maliciosas utilizan estos retos para invitarte por ejemplo a aventarte un balde de agua hirviendo me ha tocado ver un video de esta situación pues la persona terminó con quemaduras graves en el hospital o retos como aventarte a la alberca desde el techo del hotel entonces también me ha tocado ver un video donde la persona sufrió fracturas de piernas y existen retos más maliciosos como la ballena azul momo los cuales son retos que tienes que hacer días con día día con día perdón que van en contra de tu persona retos como cortarte los brazos cortarte con navajas las piernas y el último reto es invitarte a suicidarte entonces hay que tener mucho cuidado con con el manejo de del internet de adolescentes y niños esto va el mensaje para los padres otro tipo de promover el suicidio es mediante el ciberbullying relaciones de parejas adolescentes donde por x o por y la pareja le da una foto comprometedora a su novio su novio quizás no sube la imagen pero al verla a sus amigos se descuidan se la roban la suben y esto ha generado en la pareja depresión incluso tendencias al suicidio entonces son situaciones muy graves que tenemos que estar al pendiente con respecto a los delitos en niños existe un término que se llama gromming el cual una persona adulta busca tener comunicación con un niño a través de las redes sociales entonces un niño que tenga una red social como whatsapp facebook pues es inconcebible esto es únicamente responsabilidad de los padres hay que tener mucho cuidado otra desventaja que manejamos en internet o que existe en internet y que yo he notado es que desgraciadamente a veces nosotros nos dejamos llevar por la información que nos viene y que tiene una tendencia más que informarte educarte es que tú tengas una creencia por ejemplo yo he tenido la oportunidad de observar el canal de un youtuber que empezó a hablar sobre economía economía de varios países del mundo sin embargo en una ocasión realizó un video diciendo que estados unidos iba a la quiebra resulta que las personas inscritas a su canal vieron este video lo compartieron elevó mucho las vistas y a partir de ese entonces el youtuber se dedicó solamente a hablar cosas negativas de estados unidos estados unidos en quiebra estados unidos en inflación estados unidos pierde el poder del dólar estados unidos se tiende a convertir en un país tercermundista entonces si tú te casas con esta información lo que va a suceder es que vas a tener una percepción limitada de la realidad la realidad es que estados unidos es la primer potencia mundial antes de que llegue a ser tercermundista pues primero méxico y todos los demás países van a hacerlo entonces hay que tener cuidado porque existen personas que más que educar o hacer reflexionar te quieren vender una idea esto sucede mucho en la política nosotros ya sabemos que existen canales que van a apoyar a cierto partido y canales que no si nosotros nos dejamos ver o nos dejamos llevar solamente con esta información pues puede ser que logren su objetivo votar hacia cierto candidato y tener una percepción que no es la real eso es muy peligroso hay que ser conscientes de eso y la última desventaja que existe es me río porque tiene que ver con las redes sociales gracias a las redes sociales todas las personas hemos perdido nuestra intimidad hemos perdido privacidad como ustedes bien saben todos los seres humanos requerimos un cierto lugar de privacidad donde nos sentimos seguros donde nos mantenemos en un estado tranquilo donde podemos ver como vamos a solucionar nuestros problemas etcétera etcétera pero resulta que con las redes sociales pues la privacidad ha dejado de existir en algunas personas les voy a poner un ejemplo resulta que yo tuve la oportunidad a través del internet de reencontrarme con un amigo que no había visto en 15 años entonces pues había la oportunidad de tener un reencuentro físico sin embargo antes de que llegara ese día pues me di la tarea de checar su perfil en facebook y resulta que sin querer pues sé cuántos hijos tiene en dónde van a la escuela cuáles son sus creencias religiosas políticas sé que tiene un problema o está pasando por el problema de divorcio sé que música le gusta que no entonces pues cuando se dé este reencuentro pues yo creo que no me va a contar tanto a comparación de todo lo que sé gracias al internet de hecho en mi en mi forma de ver yo lo que diría no pues si vamos a aplicar a aplicar de estas cosas perdón a platicar de estas cosas y de estas no porque son muy personales y muy privadas entonces cuáles privadas la privacidad ya se perdió porque todo lo publicó en las redes sociales hay que tener mucho cuidado con esto yo no les estoy diciendo cómo tenga que manejar las redes sociales y cómo no lo que estoy diciendo es que gracias a las redes sociales la privacidad cada vez ha dejado de existir en algunas personas yo considero que lo más importante de lo que he mencionado es hacerle la invitación a los padres de familia a que estén al pendiente de sus hijos no porque sean adolescentes ya les den toda la libertad en caso de que tengan una red social de facebook que ustedes estén ahí en como amigos y los niños pues lógicamente prohibirles totalmente las redes sociales y el internet no es un juguete hay que tener mucho cuidado el otro la otra conclusión que quiero dar o igual invitación es que si les gusta la información les pareció interesante los invito a que busquen todavía más en internet y no nada más de las ventajas sino también de las desventajas por último los invito a que se suscriban a mi canal a que le den like y a que lo compartan nos vemos en otro video adiós a que le den like a que le den like